Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Escuchar la voz de Jesús todos los días, no es tiempo perdido. Tomar un tiempo para escuchar bien estas devocionales no es tiempo perdido. Mira lo que decía el Padre Pío. El tiempo transcurrido en darle gloria a Dios y en cuidar la salud de tu alma nunca será tiempo perdido. Como el mundo solamente está buscando dinero, fama, poder y placer piensa que tú pierdes el tiempo cuando vas a misa, cuando lees una lectura espiritual cuando rezas el rosario, cuando escuchas los devocionales y las charlas de la voz de Jesús cuando ves nuestros en vivo. Por eso no es tiempo perdido, ese es el tiempo mejor invertido en tu alma. Una vez una niña viendo a su mamá tan dedicada a las cosas de Dios le dijo Mamá, ¿a quién quieres tú más? ¿A Dios o a mí y a mi papá? Y él dijo, mi amor, yo quiero más a Dios. Y la niña dijo, gracias a Dios, porque mientras más lo quieras a Él, más nos quieres a nosotros. Realmente cuando uno invierte tiempo en su vida espiritual, su trabajo es más eficiente como en el caso de San Isidro Labrador. Su trabajo le sale mejor como en el caso de San José María Escribada de Balaguer. Y la gente se siente más amada como en el caso de la Madre Teresa de Calcuta. Así que nunca abandones tu tiempo de vida interior, porque ese tiempo nunca está perdido. Es el mejor invertido. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.